Fuerteventura Dunas y arena, blana y soledad Sobre tinda y atrae el viento Arcanos desde el mar Con un conjuro de libertad Amor, futuro y paz Por la Gomera Sirva la estrella Cedro y albreza Úrganos de basalto Cantan nuestra unidad Coge el guarapo Y ven a brindar En este Navidad Vamos cantemos Somos siete Sobre el mismo mar Siente el latir De un solo pulso Llegó Navidad Bajo las aguas de Lanzarote Duerme el corazón En su latir cantan mi voz Los novios del mojón Y se aljanubia en bares de sal Sus velas Jumbo al sol Apunta al nublo Por Gran Canaria El paso de mi andar Por los barrancos Donde habita El alma del Faicar Fuegos pintadas Fuegos pintadas Con mazapán Pregunan Navidad Vamos cantemos Somos siete Sobre el mismo mar Siente el latir De un solo pulso Llegó Navidad Canta la palma Por cirino Que el sol De mi niñez Por taburiente Arrullo Y paz Almendras Flor Y miel Con la cena No se hará Verdad La magia Que soñé Te de y retamas Por Tenerife Aroman Mi cantar Vuela en un blanco La esperanza Verde del finar Tajaras Te ven a bailar En esta Navidad Vamos cantemos Somos siete Sobre el mismo mar Siente el latir De un solo pulso Llegó Navidad Con las sabinas Vive en el hierro El ansia De mi ser Dormido En pozos Aún está El árbol Garoé Busca mi faro Y encontrarás La selva Del baño Traza tu rumbo Por siete estrellas Y se forjará Con el poder De una canción Camino Sobre el mar Canarias Una sola será En esta Navidad En esta Navidad Vamos cantemos Somos siete Sobre el mismo mar Siente el latir De un solo pulso Llegó Navidad Vamos cantemos Somos siete Sobre el mismo mar Siente el latir De un solo pulso Llegó Navidad De un solo pulso Comerció Que te gusta Puede Que te gusta Gracias.